Hola que tal gente de YouTube, aquí les traigo la segunda parte de mostrando mi cuenta de Free Fire Así que empecemos Bueno gente en este video les voy a enseñar todo lo que tengo en mi colección ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Adiós. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Let's go. Take care. Take care. Bye. Bye.